Ride for Freedom es una carrera en bicicletas exclusiva para mujeres, con el fin de generar un impacto social en nuestra ciudad por las víctimas de violencia de género, explotación infantil y prostitución. Este 13 de septiembre a las 5 de la tarde, tenemos una cita para alzar la voz por nuestras mujeres cartageneras. Únete a nosotras en el Centro Amurallado. Donación 30 mil pesos. Incluye la camiseta oficial de la carrera y tu bicicleta. Ride for Freedom. Corriendo por la libertad. Un evento en el marco del Congreso para Mujeres, Feminario Proverbios 32. Para más información visita nuestra página web.